¡Hola Bolivian People! Aquí traigo un nuevo video Y bueno, ¿qué me cuentan cabroncitos, esclavas sexuales, sodomizadas? Yo por acá, súper emocionada porque estamos a punto de reaccionar al nuevo tema de Shadow of Intent llamado Baron la Bloodless Macroscombe en colaboración con Trevor Sternat O como mierda se pronuncia La verdad es que Shadow of Intent es una de mis manos favoritas Y además tiene uno de mis vocalistas favoritos Un vocalista que es una bestia, es un demonio espacial Es una criatura de otra dimensión Y ese puta madre, Benjur es el puto amo, su gutural Realmente no cualquier pelado lo hace Así que, bueno, me pienso alargar mucho Y vamos allá ¿Qué vamos con todos? Se ve por fin, tiene que cambiar un poco su sonido, eh Un poco ¡Fuck, está! Ok, quitemos acá en el video ¡Fuck, están haciendo voodoo! ¡Oh, shit! Están haciendo voodoo Están haciendo voodoo ¡Oh! Aquí hace Aquí hace la esencia de Shadow of Intent Aquí hace la esencia de Shadow of Intent Ese sonido Incorporé la voz a Eteria, coros ¡Fuck, está Trevor! ¡No, no, no, no! Esa chica esta guapa eh No se porque en parte, el video me recuerda a playing with fire on the Chelsea No se, quizás por esto Por esto Oh shit, esta agarrando piña guacho Esta agarrando a putazos, a largazos, a talegazos Ufff Los rasos solos Se esta agarrando a putazos, no? A ver Espere, quiero ver bien algo Para no dar pendejadas, pero creo que era porque La chica puso a En conversación A los muñecos vudú Ok, ya No te No te Stop it Fuck Ay realmente Ay que meten esas voces Ese instrumental de fondo Oh Oh shit Ay que rico Fuck Ya volvemos A ver el inicio Oh shit Se esta agarrando a piña Se esta agarrando a piña A putazo A vergazo Fuck, se viene algo Uff Fuck Esta mierda se vino muy arriba Uff Uff Ay esa guitarra Ay esa guitarra Uff 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 Por Agarra un último vergazo Dátelo marica Uff Ese wey se parece Se parece a Como se llama este cabrón El vocalista de De Badomen Se parece Ay si que rico Uff Un último gutural Ven por favor Un último gutural Ven por favor Por favor Venga Oh shit Esta quemando los muñecos Si esta quemando los muñecos Fuck Que paso Bueno El tipo mato a la otra Si Holy shit Bueno realmente La canción me encantó Esta buena Aunque No le quita el puesto A mi canción favorita Shadow for Finten Que es The prophet Becony Ni tampoco Le quita el puesto A mi segunda canción favorita Que vendría siendo Retour Pero hey Joder Esta buena Me encantó 10 de 10 10 de 10 Ha cambiado un poco su sonido Solo Finten Pero esta Sabroso No? Que bueno El video También El video sería bastante interesante Siento que no le puse la suficiente atención Pero hoy sería interesante con el tema de vudú De embria Y bueno La chava también estaba buena La men La magia La cherita La chica La chava Estaba buena No sé por qué lo digo No tenía que ser La necesidad de comentarlo Y bueno ya Eje Bueno ya Eso fue todo por hoy Ya pueden volver a abrir su página porne preferencia Y seguirse masturbando como los vírgenes que son Viergenes por delante eh Porque Sutil ya se encargo de quitarles De atrás Y que eh Bueno mi gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Que leen like Que les suscriban Que le den amor al canal Pues nada Eh Hasta la próxima No voy a dejar de hacer La despedida así Hasta que no me salga Un false core Bien Ok Llevo tiempo practicándolo Y no es justo Me aparta Por un rato del día Les voy a sacarlo Y no me salga Ok Mierda Me cago en la puta Bueno ya Hasta la próxima Que me va a chingar a su pinche madre